Primero ¿Quién para el otro? Esta vez si le voy a ganar. A ver. Al pecho. Dos, tres, cuatro. ¿Cuántos llevas? Nueve. Nueve y cuatro. Vamos, vamos, traerlo. A ver, le toca al gordito. ¡Gordito! Agáte, agáte. ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba nervioso. Ella con los zapatos en estos rollos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! Hoy se llama Sergio Izufu. ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 9 y cuatro. ¡Hombre! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Vaya, va, va! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Soy, soy, soy! ¡Ay, puta! ¡Venga! 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 ¡Mírame la marcha! ¡Al pecho! ¡Va, puta! ¡Venga, al pecho! ¡Al pecho! ¡Venga! ¡Puta! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Nueve, diez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver que ya vale! ¡Este, siete, siete, ocho, nueve! ¡Va, ve, ve! ¡Ah, ve, ve! ¡Nueve, ve! ¡Va! ¡Va! ¡Dien, nueve, doce, cuatro y cuatro! ¡Va, ve, ve! ¡Va! ¡Gracias, gracias, gracias por estar con Sergio y el Vacil Salvadoreño! ¡Ve veinticuatro... siete! ¡Aquí está iniqueando! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Vamos el otro! ¿Quién el otro? ¡Vamos vos! Espérame Espérate Espérame 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 Miren, ahí están con todo el papel, navegaron a la vez de mi cabello. Toma lo que quieres de tener, ¿eh? A la vez de mi escuela, ¿eh? Háganlo usted, pues. Dele, pues. 30... 48, 49. Dele, pues. Jajajajaja Ya estuvo ya. Ya estuvo ya. Para la última, va a ser. Retirame la. Ok. No, no, no. ¿Qué fue? Usted está restando, es usted, pues. No, no, para le dieron la mano, Mariano. Oye, te voy a decir que me robaron. No, no, no. No, 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 no. Ya. Estamos por dentro. Vamos, gordo. Prenda. Hey, gracias. ¿Dónde está entonces? Para la cantada. Sí. Esa música me gusta. Sergio. Esa música me gusta. Esa música me gusta.